Parodiando noches de traje Es la final de Capitanes Ha llegado la hora de la verdad Pa' ver quién es el mejor capitán Será Facundo o el de la victoria Será Feito Vicerco y haga historia Ay, es que sí está reñido Parodiando noches de traje Ya en un ratito viene el desenlace Esta ocasión no puede haber empate Esto es Parodiando noches de traje ¡Gracias!